El Espíritu Santo nos enviará desde lo alto, avivando sus dones y en a los corazones nos renueva su amor. Nos regala su vida, somos una familia, por tu amor recibimos sacramento divino de la confirmación. Como frutas seremos testigos, consagrados y fortalecidos, nos invitas a llegar con el mundo tu mensaje de amor. Hoy te digo que sí, 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 seguirá tu camino, caminando con fe, nada voy a tener, porque tú vas conmigo. Hoy te digo que sí, 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 tú serás mi maestro. Tú nos escucharé, tú sola voceré, por este sacramento de la confirmación. Recibimos tu gracia, fortaleza del alma, tu luz nos ilumina, nos da paz y alegría, somos tuyos, Señor. Tú nos has elegido, y nos llamas amigos, recibimos tu sello con este sacramento de la confirmación. Como frutas seremos testigos, consagrados y fortalecidos, nos invitas a llegar con el mundo tu mensaje de amor. Hoy te digo que sí, 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 seguirá tu camino, caminando con fe, nada voy a tener, porque tú vas conmigo. Hoy te digo que sí, 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 tú serás mi maestro. Tú nos escucharé, tú sola voceré, por este sacramento de la confirmación. Hoy te digo que sí, 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 seguirá tu camino, caminando con fe, nada voy a tener, porque tú vas conmigo. Hoy te digo que sí, 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 tú serás mi maestro. Tu voz escucharé, tú sola voceré, por este sacramento de la confirmación. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 edpress. Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre